¡Adiós! 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 ¡Muerto! ¡Eres que cagó el oro! Mi vecina de Pabalíma fece en la mercadora Es acapada en peñar marido Y tiene que ser que lo pagan bien porque he comprobado Si no fíjate que ahora los rumanos tanto mellaos Que sacan hasta los muertos por si que van por opuesto ¡Ay, que me asum sufrío esto! ¡Vaya a sacarlo con lo que con tu querrá el oído! Dice que los rateros cuando lo dieron se sorprendían Porque tenía el negro después de muerto que lo coloqué cuando vivía Y hace una llamadita que tú no puedes seguir Y a buscarlo en esta agenda ¡Aquí! ¡Zapajero! ¡Tú cuando piensas reta! ¡Tú cuando piensas reta! ¡Tú cuando piensas reta! Sin pedir permiso, según las leyes modernas que Viviana Hidro en España hizo. Yo tengo una niña muy educada, nunca me llega a dar de mirar. Me pide permiso hasta para meterse en agua tapar. La otra danza llegó a la canta. Me asusté y pregunté su excusa. Vengo de abortar, paparito, no sé de qué te asustan. Que vienes de abortar, que es un tomada, o yo me caí y caí en la punta. Hace mil años en el pedestal, a todas las feas de enbojar. No te hagas la tonta, no mire para atrás. Que yo te invito frente a la canta. Pariento, 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 pariento. Pariento el 1 de enero. Pariento el 1 de enero. No se cobra ayuda y eso no se entiende. Y todas embarazadas, todas apretaban, papar y en diciembre. Diciembre sí que fue un mes mortal. Con ese jato entera inundar. Muestro la preñada rompieron agua para cobrar. Todas marines de mi nación. Paco es fuerza en el botete. Viste tú si está mal la cosa. Y escasos los billetes. Gastar es un nación veinticuatro pa' que la mía cobrara cheques. Hace mil años en el pedestal. La boca tan fea de enbojará. No paga la tonta. Y no mires para atrás. ¿La ha visto? ¿La ha visto? ¿La ha visto? La de la fila cuatro. Mira, díganla. Nosotras tenemos arte, tenemos un montón de gracia. Pero bailando tranquillo, somos un montón de gracia. España ganó el mundial porque es que la tocan divinamente. Yo le tocaba a ti que más de una cosa tú ya me entiendes. Que ganan y los guapos son. Tienen un cuerpazo y encima ganan. Todo menos el puyón que parece un perrito del Cajana. ¿Quién ha matado a la gente? Freddy Trujo o Joaquín Quiñones. ¡Ah! ¿Quién ha que te raere? Príncipe la trumia, balón de oro y más galardones. Vicente del Bosque no sabe el pobre dónde lo pone. La ha dado su pueblo, dos premios que es el nabo de oro. Vendrán con el nabo a Cádiz para enseñárselo a todos. Y ya han visto a la petróleo, la puerta a tierra. Con un cartel de yo con floro. Desde que he salido el pan. Mi mano está donde está. Niña a la cama y menos carpas. Niña estudia y menos falla. Quiere salón lleno pa' pedir. Yo que toque, que no hace nada. Y yo le digo a mi madre. Toma, esto es carnaval. Esto es carnaval. Esto es carnaval. Zapatero al acostarse a su lenguita da mucha caña. Y le cuenta a la Sonsol en todo lo que pasa con España. La cosa es más negra, negra. Esta situación no es de la corría. Y le contesto, Sonsol, es más negra la ropa de tu silla. ¿Qué dura menos? ¿Una saliva en una plancha? ¿O el chupa con Juan Carlos? ¡Ah, el chupa! Pero cuando hablas de economía y de los banqueros. La Sonsol le guarda bajo el cocheón hasta el monedero. En toda la crisis se está llevando mucho dinero. Se ha puesto la cosa dura, le decía Zapatero. Sonsol le metió mano y le dio cura hasta la cámara el embutero. ¡Ah, el chupa del ironía! ¡Mi madre, todo pesa! Niña a la cama en menos carpa, niña a tuya en menos parpa. Ya tiene el salón lleno de papelitos, retoque, que no hace nada. Y yo le digo a mi madre, ¡Opa! Esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval. ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! Y, ay, muy buenas tardes. Hásele un pedido, sea discreto, usted ya me entiende. ¡Ya sé lo que quiere! Tiene poco nabo y lo que me pide es el día que estende. Cada cosa corta. Corta, corta, corta. Pero corta de verdad Me habla usted del miembro O me causa hablando De la ayuda familiar Todo esto lo hago Pa' sentirme hombre Sorprende a mi novia Por lo que usted tiene Yo le recomiendo Un tarro Polonia Cuando eso me llegue Y yo me lo ponga Cuanto va a aumentar Eso es como la celda De 10 pulgadas Pasan 40 Vente pa' acá y saber Te vas a poner la madre contenta Eso tanto es ver Por el alabórico Ya no entra Habrá con el patronato Tiene que marcar el cuadro Habrá con la fundación Tiene que marcar el don Se para el ayuntamiento Tiene que esperar un momento Y para hablar con nosotros Tiene que marcar el don Que no de ninguno O vale lo que es al mundo ¿Qué es lo que es al mundo? ¡Aplausos! 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 De toda la humanidad El hombre más bueno que yo conozco Siempre dispuesto a ayudar Sin lugar a dudas Ese es Don Bosco Fíjate tú cómo es La pasión que siente por los enfermos Que todas las tardes va A casa de un manto a encenderle eterno Él siempre quiere llevar a la gente Por buen camino A un ciego le dice Esté quieto cuando ya tiene limpio el mojino Corre borrícate a un cojo Para que llame a su porterillo Incluso ayuda a un enano Para sacar ropa del artillo Es tan bueno que una tarde Encontra yo Scrum Y con un tío justo sentar la acera Quizá pelea o con tío Pa' que le devuelva A la criatura a la cafetera El cura con la vestuina No cura el toro Vaya jactura Por eso el toro con ganado No hay compras de colo Solo procura Que le den por tu la cura Que le den por tu la cura Con Cristo clavado en aquel madero En de de juda Que te meto con el mechero Vaya jactura Reconoco que me gustan los carapapas Con fanatismo Que ya no como ni papa Porque yo creo que es canibalismo Ese alguien con su comparsa Sinceramente me he vuelto loco Y me he hecho los muñecos De cada uno poquito a poco He terminado He terminado El del soleta Tirando el suelo Y también el del mariano Que lo he hecho antes Porque es sin pelo El muñeco de su hiela Lleva en las bardas Un alfiler Que cuando tu se lo piensas Te dice ¡Ostia! ¡Eso es! Tengo todos los muñecos Menos del canli Que no he podido terminarlo entero Porque me falta la pieza de la nariz Que la están haciendo los astilleros Es una cosa que me gusta Es una que me gusta ¡Eso es! 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 ¡Eso es!